El peso muerto tipo sumo es un buen ejercicio para desarrollar toda la zona posterior, tanto glúteo como femoral. Vamos a tener en cuenta varios factores. Es muy importante que la barra suba y baje muy pegada a nuestro cuerpo. La punta de los pies se orientan ligeramente hacia afuera. Hay una apertura de piernas bastante amplia, ya que estamos hablando de un peso muerto tipo sumo. Y la espalda y el cuello se mantienen totalmente alineados, de manera que no hay ningún tipo de chepa ni sufrimos una curvatura excesiva en nuestra espalda. Al subir la barra, hacemos una máxima contracción de nuestro glúteo como si quisiéramos empujar la barra hacia adelante.